Sí, la verdad que es un hecho lamentable que nosotros en el área lo vivimos a diario, digamos. Digamos, en estos últimos tiempos el tema de violencia familiar, bueno, ha tomado un auge muy importante que bueno, hay que tratarlo con la seriedad que el tema lo merece. ¿Son muchas las denuncias que ingresan a esta dependencia policial o a esta área en especial? Sí, en los últimos tiempos la mujer se está animando más a denunciar, o sea que en los últimos tiempos se han incrementado las denuncias, ya que la víctima ha tomado, digamos, ese primer paso de dar a conocer lo que le está pasando. Eso es, que se anima a denunciar a la víctima. Y esta área tiene mucho que ver también con lo que se trabaja desde la Secretaría, ¿no? Sí, nosotros trabajamos en conjunto con, bueno, el juzgado de familia, con la Secretaría, también en el hospital se evalúan los casos, en el hospital se trabaja en conjunto también con un grupo de profesionales en donde se evalúa el caso y si el caso lo amerita, gente de profesionales del hospital, digamos, colaboran con, digamos, la parte psicológica, la asistencia de la víctima, bueno, y todo lo demás. Si bien no se puede hablar de números, sí decimos que en este último tiempo se han incrementado en gran cantidad, ¿no?, los hechos. Sí, no, no sé si en gran cantidad, pero sí, como le repito, la gente se está animando a denunciar más de estos hechos que, bueno, lamentablemente existen. Existen y en todos los estratos sociales, o sea, a todo nivel social, digamos, porque antes uno por ahí pensaba o dice que ocurre en los lugares en donde una clase más baja. Y no, no, no. La violencia existe en todo nivel social. ¿Tenemos hechos muy violentos en algunos casos que han llamado la atención? Hay hechos. Lo que pasa es que cuando la víctima se presenta en sede policial hay veces en donde sí presenta lesiones visibles, bueno, en el rostro, en donde por ahí sí presenta moretones, muchas veces en el tabí que viene sangrando la persona, viene en un estado tal que por ahí de vulnerabilidad, que, bueno, da lástima, da pena ver a una mujer que haya sido víctima de golpes, de esa violencia. ¿Por ahí hay algún caso también de hombre golpeado que ha ingresado a esta dependencia? Sí, ha habido casos, en menor medida, en menor medida, pero sí ha habido casos en donde hay hombres que han sido víctimas también de violencia. ¿Cómo hacer ante un caso como estos? ¿Dónde se realiza la denuncia? ¿Cómo se comienza a trabajar desde lo que es esta área? Bueno, nosotros, como primer paso, como paso fundamental, es atender a la víctima, tratar de consolarla, tratarla de relajarla, que pueda llegar a contar todo lo sucedido y, bueno, se le explican los pasos a seguir. Porque en el tema de las lesiones, estamos hablando de un delito dependiente de instancia privada que necesitamos que la víctima promueva acción penal para nosotros poder intervenir. Pero paralelo a esto, al realizar la denuncia, puede solicitar una medida cautelar, que esto está a cargo del juzgado de familia, que va a evaluar la causa para ver si va a dictar o no la medida, que puede ser una exclusión del agresor del hogar o la prohibición de contacto del mismo. Lo importante es animarse. Sí, por supuesto, eso es el paso fundamental de animarse, de llegarse, que, bueno, estamos para ayudarlas.